Alta Gracia, la Contra Danza señores Alta Gracia ¡Vamos, vamos, Contra Danza! Y esa es la Contra Danza Desde Guamachuco, Perú A Yari, Huaycamo, Perú Presente en este lindo Congreso De Cultura Vida Comunitaria ¡Fuerte las palmas! ¡En honor a la Santísima Virgen de la Alta Gracia! ¡Y por ver el directo de la Contra Danza! ¡Vamos, no funciona ya! ¡Huy, antes! ¡Fuerza, Guamachuco! ¡Fuerza, Guamachuco! Y haciendo la representación De los bailes con los pasados Bailemos mi espalita Haciendo sonar mis banchiles Contra la lucha citalina señores ¡Hey, hey, hey! ¡Y aciente de primero de la tierra! ¡Los Monserotas! ¡Y aciente de primero de la tierra! ¡Haciendo sonar mis banchiles! ¡Haciendo sonar mis banchiles! ¡Vamos, vamos! ¡Contra la lucha! ¡Fuera, guerrero! ¡Y haciendo mirar los corazones! ¡Y aciente de primero de la contraganza! ¡Fuera, guerreros! ¡Vamos, todos únicos presentes! ¡Hey! 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 ¡Y al encuentro de nuestros grandes guerreros! ¡Y a nuestros grandes luchadores de la contraganza! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!